Hola, hola a todos. ¿Me escuchas? ¿Me oyen? Vale, estupendo. Voy a estar haciendo corrección de dibujos de seguidores para todo lo que interese. Tenemos un Discord, así que si os interesa entrar para poder poner vuestro dibujo allí, pues así podré corregirlo. Y eso. Entonces, no sé si estás aquí, Pamela. La idea es utilizar esta misma pose, pero intentar hacer dos o tres cosas que ayuden a que mejore un poco la pose en sí. Yo lo que le veo, sobre todo, es que tiene una pose muy rígida. Yo, personalmente, también depende del estilo de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí siento como que las piernas están muy grandes, casi como si estuviese visto desde abajo. Y no sé si esa es la intención. Como habéis dicho, lo principal es la pose rígida, entonces lo que tendríamos que hacer sería ponerle la línea de la cadera. Y, como bien habéis dicho, el hombro lo exageraría un poquito más para darle más dinamismo. Y después, por ejemplo, algo que yo le veo, que, por ejemplo, este brazo está ultra pegado al cuerpo. Así que vamos a separárselo un poquito, ¿vale? Y después, por ejemplo, las piernas sí que le veo como las piernas muy anchas. El pie tendría que tener otra escala. Y para darle más dinamismo, podrías, por ejemplo, ponerle esta rodilla un poco más así, como más girada. Y esta sí, ponérsela recta. Y después, este brazo lo escondería un poquito así. Y la cabeza de la chica sí que se la veo, tal vez un pelín pequeña en comparación al cuerpo, algo así. No sé, ¿cómo lo ves? Más o menos sería esta la idea. Vale, pues esta sería la primera corrección. Moda actil. Ok, me flipa tu estilo, sobre todo tu forma de delinear y de cómo sintetizas las cosas. Está súper chulo. Cosas que cambiaría por cambiar algo. Sobre todo, te diría, a nivel de color, el Liza este de aquí se me pierde un poco. Es cierto, las alas están como al revés de donde deberían estar con el cuerpo. Por ejemplo, si el torso tiene el torso hacia esta dirección. Entonces, si tu torso va hacia arriba, normalmente las alas, que yo sepa, suelen estar puestas en la espalda. Entonces, tienen que seguir el movimiento de la espalda. Entonces, lo que yo haría sería hacer una línea por detrás, más o menos, donde caerían las uniones de la ala con la espalda. Entonces, básicamente sería hacerla tu ala, pero colocarlas en esta posición. Si quieres una pose un poco más dinámica, yo le sacaría el brazo. En vez de utilizar este brazo, habría utilizado este brazo de aquí y le hubiese puesto el corazón por aquí. Quedaría una pose un poco más dinámica. Y a este, por ejemplo, le puedes poner el brazo así. Entonces tienes otro hueco más que en silueta se te va a ver un montón. Y, por ejemplo, el texto que le has puesto está chulo. Lo único que tal vez se me pierde un poquito, sobre todo, la Z y la I. Yo a lo mejor le pondría el filito amarillo para que se viese bien. Oye, que un día podéis poneros vosotras a corregir un dibujo mío y vais a sacarle 800.000 peras. Peras, no peras. Aquí tenemos el conejito. La verdad es que yo lo veo bastante chulo, pero bueno, siempre hay algo que se puede mejorar. Se puede sacar un poquito más de partido a nivel de coloreado, tal vez, más sombreado. Entonces yo lo que haría aquí, la unión de la oreja, realmente yo creo que sería algo así. Que tendría por aquí la unión más que esta bolita, sería algo más así. Aquí yo le pondría así la orejita. Y, por ejemplo, aquí, mira, me va a venir bien hasta la línea que le he hecho. Diferenciaría muchísimo más el sombreado para que se note un montón que la oreja está como plegada y que no está... como... que se note un poco más la profundidad. Entonces le pondría aquí más sombrita. Yo le haría más sombreado a la corbata. En general, lo que haría sería destacar un poquito más las luces y las sombras. Como verdecito, así. Y aquí, por ejemplo, el pelito también proyectaría una sombra sobre lo que sería la frente, digamos. Los colores de la corbata, a mí personalmente, no me molestan, pero siguiendo la paleta de color, se te han quedado todos los verdes aquí abajo. Yo la corbata, más que ponerle un color chillón, como un naranja o algo así, le pondría el azul. No se te queda tanto verde aquí abajo. Los ojos sí que le pondría, a lo mejor, algo más de contraste porque casi tiene el mismo tono que la piel. Y a lo mejor, un brillito un poco más intenso, le haría solo este detallito de aquí. Así. Dame un segundo que me han llamado a la puerta a las dos. Vale, sigamos pues. ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay bastante diferencia. Muy bien, pues pasamos al siguiente. Este es de Luna. Lo que me raya un poco en sí, el brazo de atrás, no lo comprendo, no sé qué está haciendo. Le pondría el brazo hacia atrás directamente para darle más todavía dinamismo. El escorzo, a lo mejor se tendría que ver un poco más así. Aquí estaría bien. Se me queda así. Las piernas muy grandes en comparación con los bracitos. A lo mejor el bracito sí que se lo pondría un poco más grande. Y el pelo, a lo mejor le quitaría el pelo de la cara. A ver, si tiene esto aquí. Este va por aquí. Y así ya se le vería el ojito, no sé qué. Y la boquita. Que es que la boquita se pierde. Pero en general lo veo bastante bien, en realidad. No hay mucho más que cambiarle. Vale, pues siguiente. Vale. Este ya te comenté qué es lo que le iba a hacer a este personaje. Flipar porque está súper chulo. No hay mucho que corregir. Tan solo le dije que lo que me pasaba con este dibujo yo creo que esta ilustración debería ser en una 4. Y debería tener todo el cuerpo. Porque si no se queda es que se me queda con muchísimo aire. Entonces lo que haría sería ponerle piernas. Básicamente. Y aquí ya también podemos ver cómo es la tela. Entonces algo así. Y aquí abajo pues no sé como una ruina de algo así rollo también un poco griego. Y eso le va a dar más la sensación de que está flotando todavía más sobre algo. No sé. ¿Qué más cosita? Pues no sé. En realidad el resto lo veo bien. La cara se la veo bien. La pose de las manos también se la veo bien. Por ejemplo aquí que está poniéndole las plumas que me acabo de fijar pues a lo mejor por aquí otra le pondría una más grande. Vale. Vamos a pasar entonces al siguiente. Este. De Belle. Esta mano la veo bien pero esta manita se me queda un poco extraña. Esta manita yo más que ponérsela como así se la intentaría colocar de otra manera casi como más así a lo mejor. yo lo que haría sería sacarle un poquito más el brazo hacia afuera para conseguirle un poquito más de dinamismo. Si le pones la mano un poco más de lado va a quedar un poco mejor yo creo. ¿Vale? Y después por ejemplo aquí sí que la veo bien le cambiaría un pelín más esto. Así. Las piernas las veo también realmente bien. Tal vez sí que le sombrearía un poquito más esta pierna de aquí atrás para que no fuesen tan iguales la carita ponerle la orejita si está aquí el cuello la oreja tendría que salir un poco más de aquí. Pero decíste que está súper bonito el coloreado también me gusta un montón y la paleta de color que has cogido también está muy chula. ¿Vale? Este de aquí voy a poner así vale lo que estabais diciendo del fondo sí que tiene colores muy similares yo lo que haría sería ponerle fondo tal cual yo lo que haría sería ponerle el turquesa que has escogido para separarlo un poco y el limón este también se lo pondría más bajo que no llamase tanto la atención algo así o bien una forma también de llamar la atención de resaltar el dibujo sería hacerle una línea blanca alrededor o algo así que le va a dar como ese efecto medio sticker que va a hacer que resalte muchísimo más sobre el fondo aquí debería caer porque realmente es el lateral de la falda y realmente no habría nada que le hiciese un pliego sino que caiga un poquito más como que tenga más ¿cómo se dice? ¿espeso? ¡gravedad! si quiere más movimiento yo le tiraría el pelo como está como flotando así que a lo mejor le tiraría un mechón así como más abierto para darle un poquito más de efecto así como de que está como medio flotando más o menos yo creo que que ya hay una diferencia entre uno y otro vale pues ya está vale vamos a pasar al siguiente que tenemos aquí a Lemayu vale de Lemayu le veo sobre todo de la pose que está un poco extraña y las proporciones entonces se supone que está apoyado en algo pero no sé el qué así que vamos a ponerle algo para que esté apoyado y aquí un suelito si tenemos como referencia la cabeza vamos a intentar ajustarle el cuerpo con las proporciones que tendrían que ser más o menos entonces tendríamos por aquí y enseguida el torso tendría que ir y además esta pierna está como rara la perspectiva porque se ve casi igual las dos piernas entonces tendría que tener la pierna de delante y después un poquito se le vería la de atrás un poco más de movimiento al pelo para que no se quedase estático y si quieres darle algo más de dinamismo yo le pasaría el brazo que no se ve a lo mejor se lo pondría así como poniéndole la mano como encima de la rodilla así y después a nivel de color aquí tiene sombra pero aquí tiene un focazo de luz impresionante en realidad si tiene la luz este sería el atardecer sería un contraluz de la leche entonces tendríamos que ponerle un color en sombra en todo el cuerpo todo esto tendría que estar en sombra como está la cara y después aquí le pondría un filito de un tono un amarillito que resaltase el borde sería algo más así yo creo lo que sería la iluminación y si quieres meterle algo más al fondo porque se te queda un poco soso pues tal vez le puedes meter aquí una de atrás como si estuviese en la azotea como hemos dicho y aquí se veía como un poco el resto de edificios como si estuviese arriba de la azotea vale yo creo que con esto más o menos ya es suficiente vamos a pasar al siguiente que va a ser de un suscriptor aquí el de este vale lo veo estático principalmente entonces al chico que está como muy recto él parece como que está puesto así erguido ¿no? entonces tiene que tener el pecho como elevado entonces yo me marcaría esta parte de aquí y por ejemplo este brazo ponerlo más a lo mejor más así en vez de ponerle esta línea de aquí que tú la has puesto y después aquí tenemos ya la chaqueta esto si lo veo bien por ese lado ya lo veo bastante bien vale y después por ejemplo con ella sí que se puede jugar mucho más a darle más dinamismo por ejemplo con el pelo igual que le has hecho estos ricitos mucho más exagerados yo creo y aquí por ejemplo yo le pondría un poquito de pelo para que no parezca que está muy calva aquí le pondría así y este flequillito sería como más así porque tiene el flequillo como suelto ¿no? y le subiría un pelín más el pelo para darle un poquito más de forma a la cabeza ¿vale? y aquí igual esto de aquí se lo haría más o menos así y por ejemplo aquí tienes una raza flipante para conseguir dinamismo que es el vestido el vestido con los pliegues que tienes si lo coges de aquí en vez de que sea así podrías darle algo más de esta curvita así igual se supone que el brazo lo tienes aquí pero después se esconde detrás del vestido ¿verdad? yo en vez de ponerle los dos brazos escondidos yo le pondría el brazo como casi como si estuviese así y además como es una chica ¿no? de bien parece le pondría el otro brazo casi también por aquí mira que buena soy y ya le puedes poner una florecita esto ya es demasiado o una flor en el pecho aquí saliendo desde el pecho perdón el tema del ojo este ojo creo que se te ha quedado un poquito más alto que el otro tendría que ir un pelín más bajo el resto de la cara me parece súper bonita y ya si hablamos un poco del fondo se supone que la luz viene como desde atrás arriba yo le haría un halo alrededor mucho más exagerado para llamar muchísimo más la atención de eso un hilito así como más blanquito para que se viese aún más la sensación de que la luz viene de atrás y después por ejemplo le pondría me metería un poco entre los huevos algo así como que sale la luz algo más así creo yo y después por ejemplo las florecitas también sí que tendrían que tener también algo de iluminación que no se queden tan planas con simplemente como ejemplo con multiplicar le pones un tono y pintas por encima casi haciéndole un marco aparte de cerrarte la composición y enmarcar aún más a ello te va a servir para tener como una sombra general que va a hacer como que aún más se te ponga la composición y se te vayan los ojos directamente a ello y por ejemplo él aquí no podría tener este brillito en la cara no sé cómo lo ves yo creo que más o menos aplicando ambas cosas vas a conseguir un efecto muy chulo y hasta creo que voy a dejarlo ya por hoy hemos corregido ocho dibujos así que creo que ya son bastante por hoy y ya está así que nada deciros mil mil gracias a todos lo que había estado desde el principio madre mía llevamos casi cuatro horas y media de directo muchísimas gracias a todos hasta luego y luego